Además, también les quiero trasladar que en el BOE de mañana se va a publicar la orden que ha firmado la ministra de Sanidad para establecer cuarentena para personas que llegan a nuestro país procedentes de la India. Dentro de todas las medidas de control sanitario que son más adecuadas, justamente la orden incluye la cuarentena a la llegada de estos viajeros, ya que, como recuerdan, en España no existen vuelos directos con la India y, por tanto, no hay opción, no hay ningún tipo de medida que aplicar en relación con esa cuestión. Se trata, por tanto, de una tarea, de una medida que nuestro país ya ha adoptado en otros casos, en donde había viajeros procedentes de terceros países, en donde se haya detectado que circule alguna variante del virus o alguna cepa distinta de las que habitualmente circulan en nuestro país.